Para alcanzar estas metas se han diseñado cinco ejes de trabajo, donde se prioriza la asistencia técnica a más de 120 mil productores, el fortalecimiento del modelo de emprendimiento creativo, desarrollar técnicas de producción agropecuaria sostenibles con incorporación de tecnologías más innovadoras y eficaces. Seguiremos fortaleciendo la producción en el campo a través de visitas técnicas a 95 mil familias productoras con las que compartiremos información sobre variedades de semillas, manejo agroecológico de cultivos, fechas probables de siembra del ciclo agrícola 2020-2021 y calendario sanitario de la ganadería bovina, porcina y caprina. Brindar transferencia de conocimientos en todos los espacios de educación técnica y tecnológica es otro de los ejes productivos. Y nos enfocaremos fundamentalmente en la gestión eficiente de los recursos hídricos, el suelo y manejo agronómico de rubros agropecuarios, ganadería bovina y caprina y estaremos promoviendo dos diplomados y cinco cursos y talleres con el apoyo de FAO, CATIE, ICA y Países Hermanos. El quinto eje de trabajo es fortalecer el modelo de comercio nacional e internacional a fin de aumentar las exportaciones y colocar nuestros productos en nuevos mercados. También realizaremos estudios de caracterización de un cultivo muy importante y del cual Nicaragua tiene un gran prestigio, que es el cacao a nivel nacional con el fin de identificar con mayor puntualidad la distribución territorial, sus características en suelo y climas, el manejo cultural y la comercialización. El ministro agropecuario expresó que al lograr estos objetivos se mejorará la economía nacional y se garantizará la seguridad alimentaria en nuestro país. Tania Sirias, TV Noticias.